Se ha cumplido la Vuelta a Madrid, competencia ciclística, Madrid 13, saludable con el deporte. Para las diferentes categorías queda quedado de la siguiente forma. En la élite Daniel Casillas ha sido el gran campeón en la dama Zula y Camacho, en la máster A Anonso Beltrán, en la máster B Enrique Quiñones, en los madrileños Gilber Rojas, en la prejuvenil Eri Parra, en Paracicling William Escobar, en la pre infantil Daniel Díaz Castro y en Apus Bike para Julián Sandoval. Se ha cumplido aquí un circuito en el municipio de Madrid para todos los habitantes del departamento de Cundinamarca, para el canal El Escarabón, un pequeño balance de lo que ha sido este circuito de Enrique Quiñones, campeón de la máster B. Buenos días a Madrid, un excelente discurso aquí en Madrid. Dejalá lo sigan haciendo cada año, en el departamento de Deportes. Esto ha sido el informe para el canal El Escarabajo, para todos nuestros lectores del diario de la vuelta y el gran periódico El Escarabajo. Ténganle a ustedes una feliz Navidad y un feliz año. ¡Suscríbete al canal!